hola amigos de su canal nicaragüense cómo están el día de hoy bueno espero que se encuentren muy bien de salud aquí nosotros también estamos en excelentes condiciones y hoy vamos a hacer un viaje al aeropuerto porque vamos a traer a una suscriptora que viene desde panamá panamá es un país de centroamérica y hay muchas personas que quieren aman a nuestro canal nicaragüense bueno van a ver todo el viaje aquí tenemos el hotel camino real les cuento que también el hotel camino real tiene su transporte si usted reserva por medio de su página web también usted tiene derecho al transporte al aeropuerto y está muy cerca yo creo que mis 8 cuadras son del hotel camino real al aeropuerto bueno siguen con nosotros en este vídeo yo sé que hemos grabado muchos vídeos del aeropuerto pero este vídeo es muy especial y muchas personas nos han escrito a nuestro canal nicaragüense mira yo veo que tú has dicho que no me puedes llevar a mi casa me puede llegar a traer al aeropuerto y después bueno yo te puedo ayudar o te puedo pagar por el transporte bueno y si es cierto pero algo que si tienen que saber que tienen que ser sus datos verificados quienes son porque hay muchas personas que también quieren jugar bromas y eso no le vamos por eso es que yo siempre les pido su teléfono cuando me escriben a nicaragüense canal arroba gmail.com yo les pido su teléfono para así valorar con ustedes a ver si si es cierto el correo que me están mandando es sólo una broma pero bueno la mayoría son un correo que si son de personas bien serias bueno amigos de su canal nicaragüense vamos a traer a una suscriptora de que viene desde panamá a nicaragua y bueno ustedes están pidiendo o estaban queriendo saber si habían vuelos de panamá nicaragua y así es el viaje vino a eso de las 11 de la mañana ya estábamos esperándolas en este sector estamos entrando al aeropuerto también aquí hay taxi que usted puede tomar perfectamente hay taxi que están acá varados en el aeropuerto que ya son conocidos y entonces si usted no tiene que no traiga pues también puede tomar esos taxi que están acá en el aeropuerto internacional a gusto césar sandino desde nicaragua llevándote las mejores imágenes del aeropuerto internacional espero que disfrutes este vídeo que lo compartas con todos tus amigos y tus familiares ya saben ustedes para todos lo que es tecnicismo de que cómo viajar cuáles son los requisitos tienen que estar leyendo la página web del aeropuerto internacional a gusto césar sandino hay varios carros varios vehículos aquí hay un parqueo el parqueo cuesta 20 córdoba si usted se ve estacionar yo le digo que mejor que se estacione en vez de estar ahí parqueado al menos que sólo venga a dejar a la persona que va a tomar un vuelo pero en nuestro caso pues nos parqueamos y el boleto cuesta 20 córdoba aquí a la derecha es donde están las personas esperando que salgan sus familiares en este caso pues nosotros como les digo venimos a traer a una suscriptora de nuestro canal nicaragüense el canal que te trae las mejores imágenes y vídeos de nicaragua saludos para todos aquellos que nos ven desde eeuu desde canadá desde españa desde honduras desde todos los países del mundo la verdad y si quieren especial que les salude dejen su nombre y su país también quiero decirles que aquí hay una rentadora de automóviles en el aeropuerto pegadito el aeropuerto hay un renta car que ustedes perfectamente pueden rentarlo al salir del aeropuerto aquí hay una este el parqueo tenemos que pagar que pararnos en esta aguja apretar un botoncito el algo electrónico todo y te da un ticket luego tomas ese ticket y te vas a parquear normal y cuando sale pues bueno ahí tienes que pagar los 20 cordobas yo les recomiendo que sí que tengan sencillo porque la hora a la hora de llegar tal vez no andan ni los 20 cordobas y entonces se vuelve un poco más difícil salir pero bueno 20 cordobas quien no anda verdad son menos de un dólar un dólar pues son 35 cordobas y el parqueo vale 20 cordobas desde su canal nicaragüense trayéndote llevándote las mejores imágenes de el aeropuerto internacional augusto césar sandino hay mucha gente que nos decía está abierto el aeropuerto está cerrado vean pues ahora ya nosotros venimos a confirmarlo a reconfirmarlo súper confirmarlo porque ya habíamos hecho varios vídeos en este sector hay varias gente que está esperando lógicamente para que las personas salgan después de que vienen al aeropuerto hay que tomar un proceso donde están revisando las maletas que eso es igual en todos los países igual el proceso ahí está la gente mire esperando afuera no está permitido entrar al aeropuerto se tiene que esperar afuera de las instalaciones o sea no están en la calle pero están están dentro las instalaciones del aeropuerto pero no pueden entrar a la parte interna como antes se solía hacer ahí va un microbusito del hotel que les mencioné anteriormente está muy bonito venían a dejar o atraer alguna persona que venía y ahí tomamos un vídeo de las personas donde están esperando que les revisen su equipaje porque todos pasan por este proceso hay una puerta transparente donde puedes ver la persona que si ya vino en el vuelo si le tocaba y bueno acá nosotros grabando un poquito la situación muy bonito el ambiente en el aeropuerto y la gente esperando a sus familiares desde su canal nicaragüense trayéndote las mejores imágenes y vídeos de nicaragua espero que haya disfrutado de este vídeo que lo compartas con todos tus amigos y con todos tus familiares cuánto puede tomar el proceso para una vez que venir al aeropuerto te puede tomar como unas 40 minutos para no ser muy exagerado porque tienen que revisar la bolsa los paquetes creo yo y las maletas es un proceso normal como les digo en todos los aeropuertos del mundo bueno si no es así en todos los aeropuertos del mundo dejen su comentario y díganme cómo es el proceso pero aproximadamente a la hora que venimos el vuelo vino como las 11 y 40 casi las 12 y estuvimos esperando a nuestra suscriptora hasta las 1 de la tarde aproximadamente vean y ahí van gente también a tomar su vuelo así es que el aeropuerto está funcionando correctamente siempre con todas las medidas necesarias que usted debe de tomar bueno amigos de su canal nicaragüense les agradecemos por estar viendo este vídeo compartan lo dejen su like por favor si tienen amigos si tienen familiares yo les voy a pedir que se los envíen nos vemos en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense